Solo durante las primeras dos semanas de enero, el Instituto Costaricense de Puertos del Pacífico, INCOP, ha reportado la llegada de 13 cruceros en todas las terminales portuarias que administra, algunos de ellos con más de un atraque en los puertos de este litoral durante su viaje. Para el próximo 25 de enero, Golfito le dará la bienvenida al barco panorama de la línea náutica. Y es que en este cantón de la zona sur celebran la llegada de los cruceros Windstar con 53 pasajeros, 102 tripulantes, National Geographic con 54 pasajeros, 43 tripulantes y el Silver Moon en sus distintos atraques. Según información recopilada con los tour operadores, los turistas de esos cruceros realizaron diversos tours en diferentes puntos de la provincia y otras regiones del país. En el caso de la zona sur, estuvieron en Puerto Jiménez y Golfito. Según datos del Instituto Costaricense de Turismo, por cada turista que llega al país, se cacta una inversión promedio de 137 dólares entre los diferentes productos y servicios que recibe como alimentación, tours, artesanías, hospedajes y otros. Asimismo, se cuenta con estimaciones de que el país cacta en promedio 31.65 dólares por cada tripulante. Consciente de la importancia de esta industria, Eskeling Cup ha realizado grandes esfuerzos en actividades de recibimiento de cruceros y en la comercialización de las terminales portuarias, entre ellas la de Golfito, con el fin de mejorar la experiencia a los turistas que visitan esa región del país y que a partir de ahí atraer una mayor cantidad de cruceros al litoral pacífico.